Durante su más reciente visita al oeste, el senador Tomás Rivera Chatz opinó a las noticias locales que bajo la administración de Alejandro García Padilla, el país vive en desasosiego. Nadie en Puerto Rico está conforme con el gobierno que tenemos. Creo que están incitando a la violencia al país con tanto impuesto, con tanto abuso y veo que no hay una agenda en el gobierno de Puerto Rico. El también candidato a la vicepresidencia del Partido Nuevo Progresista estuvo la noche del viernes en San Germán participando de la primera charla sobre la estadidad ofrecida por el grupo Misión Estadista y desde allí junto a Roberto Mejil y el doctor Iván González Cancel pidió el voto para ganar ese escaño en noviembre. Confío en el buen juicio de la estructura política, los delegados y las delegadas para que escojan de entre los cinco que aspiramos, dos compañeros que podamos hacer el trabajo político y electoral que nos corresponde hacer hasta el 2016 para ganar la elección. El doctor González Cancel dijo era necesario traer cambios de pensamiento al partido de La Palma que está en proceso de reorganización. Manifestó además estar confiado en que gozará del respaldo del pueblo. Nosotros pretendemos desde una vicepresidencia cambiar las estrategias, cambiar las estrategias con relación a nuestro ideal y cambiar las estrategias de cómo atendemos los graves problemas que tiene Puerto Rico. Estamos convencidos de que al haber dos posiciones, una se presta para la veteranía, para aquella gente que ha estado en la línea de batalla defendiendo los postulados del partido y por qué no, para nuevas ideas, nuevas estrategias de lucha. Los otros tres candidatos los son Roberto Mejil, expresidente de la Juventud de Guayanilla, Aníbal Meléndez y Abel Nazario, alcalde Estefajardo y Yauco, respectivamente. Les informaron Luis Pérez y Joan Marifelciano.